¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy vamos a hacer el menú por día de 1600 calorías día 3. Vamos a necesitar dos tostadas horneadas, media tacita de pico de gallo, una taza de ejotes cocidos, una pera y una taza de leche. En un sartén vamos a agregar una cuchara cafetera de aceite. Vamos a agregar el pico de gallo. Y los ejotes. Solamente los vamos a freír un momento. En la licuadora vamos a agregar una pera. La taza de leche debe ser descremada. Y bueno, este sería nuestro desayuno. De colación va a ser una pera. Para la tarde vamos a utilizar una taza de chayotes, media taza de ejotes, una taza de calabaza, 30 gramos de queso panela, un jitomate picado, media taza de cebolla blanca, media aguacate y dos tortillas. Lo que vamos a preparar es una sopa de verduras. Vamos a agregar una cucharada de aceite. Miren, por aquí tengo la calabacita. La calabacita está totalmente cruda. El día de ayer me sobraron chayotes y ejotes. Así que lo único que vamos a agregar ahorita es la cebolla, el jitomate y vamos a dejar que suelten un poco su sabor. Si ustedes quisieran pueden licuar el jitomate junto con la cebolla y harían el caldo de su sopita. Yo lo que quiero es que quede el jitomate en la misma sopa. Aquí voy a agregar la calabaza. Al último vamos a agregar el chayote y el lejote, porque como ya están suaves, pues no van a tardar mucho tiempo. Voy a agregar un poco de agua. Lo que sería el caldito de nuestra sopa de verduras. media cucharadita de sal. Voy a tapar y voy a dejar hervir. Ya que la tenemos hirviendo, vamos a agregar los demás ingredientes. Aquí lo voy a dejar otros 10 minutitos. Como pueden ver, es mucha cantidad. Todo esto, si pueden, se lo comen. Si no, pues van a dejar un poquito, pero de preferencia deben de comerse todo. Esto es lo que vamos a comer. Si ustedes quisieran, pueden agregarle trocitos de queso en la sopa o pueden hacerse los taquitos de queso junto con el aguacate. Eso ya depende de cada quien. Nuestra segunda colación va a ser una manzana. La puedes comer tal vez con un poquito de chile piquín, con tajín, con limoncito o solamente así. Para la cena vamos a utilizar una taza de calabaza, la cual vamos a guisar con un poquito de sal, media taza de queso oaxaca, medio aguacate y dos tortillas de maíz. En el comal vamos a poner dos tortillas. Vamos a dejar que calienten y vamos a preparar dos quesadillas. Si ustedes no quisieran comerlo así, en un plato van a poner sus calabacitas, encima le van a poner su quesito y pues ya pueden acompañarlo junto con el aguacate y sus tortillas. En mi caso, para que no les dé tanta hambre, a mí me gustaría mejor hacer las dos quesadillas. Al lado poner las calabacitas y el aguacate. Por aquí ya tengo mis quesadillas, mi aguacate y lo último que nos falta que serían nuestras calabacitas. Entonces, esta sería nuestra cena. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olviden que el día de mañana les subo el día 4. Bye. Música Música